Ya tenía 14 años y pensé que jamás en mi vida iba a caminar y aquí lo logré. Aquí tuve una buena atención, aquí tuve un apoyo tanto de los doctores como de enfermeros. Ya hace un mes está en la UCI y pues ha sido demasiado la atención que le han prestado. Yo es la primera vez que traigo a mi bebé aquí, lo tengo en la UCI en urgencia y pues gracias a Dios y a los médicos me han atendido muy bien a mi bebé. Las palabras de agradecimiento de estas usuarias por la oportunidad del servicio en el Club Noel rompieron el protocolo de la visita de la gobernadora de León Francisca Toro cuando llegó con recursos a la institución que atiende a los niños de menos recursos y presta sus servicios a la red pública de salud. Estos testimonios son los que le estimulan a uno a poder apoyar y ayudar las instituciones. Yo pues acompaño mucho las instituciones públicas, pero lógicamente el Club Noel es como que si fuera una institución pública, porque son los que prestan a la red pública, le prestan el servicio a los niños. La mandataria en atención al clamor de la institución, que no es ajena a las dificultades por el no pago de servicios por parte de algunas EPS, llegó con una sesión de recursos. Hoy vengo a hacer una sesión, yo creo que esta es la más pequeñita que he hecho hasta ahora. Yo voy a traerles mil 500 millones de pesos, pero en otras les he dado más. La visita es un alivio para la institución. Todo Club Noel le agradece, le agradece la visita a la doctora Lilian, le agradece todo lo que ha hecho por nosotros, todo el apoyo que nos ha brindado, agradecemos inmensamente esta sesión que nos hace. Para la gobernadora Lilian Francisca Toro no hay mayor satisfacción que ver a usuarios y pacientes bien atendidos con calidad y oportunidad. Gracias. Gracias.